La respuesta de la gente ha sido maravillosa, no cabíamos en la plaza y además yo creo que se ha vivido mucha emoción, mucho respeto y mucha dignidad en esta plaza hoy. ¿Estoy recogiendo firmas? Sí, la campaña la iniciamos en febrero de 2012, cuando supimos la noticia de que los técnicos habían ido con un guión precocinado a la comisión parlamentaria y desde febrero de 2012 hasta el domingo pasado habíamos conseguido 5.500 pero con todo este empujón y con todo este silencio que ha roto Salvados, llevamos por 80.000. ¿Qué es lo que pedimos? Pues lo que pedimos es una comisión parlamentaria, una investigación dirigida por técnicos donde no haya vetos ni haya prisas, no se realicen cuatro días y donde se analicen todas las causas del accidente, todas las noticias que han ido saliendo durante estos siete años a la luz que la existencia de escorreglamientos previos que no se tuvo en cuenta porque Metro Valencia los negó el tema de los cristales, el hecho de que se desprendieran fue lo que provocó la mayoría de las muertes 41 pasajeros murieron porque se vieron succionados por ese hueco, como se explicó en el programa que se tenga en cuenta el dictamen de obsolescencia sobre las unidades como la del accidente que emitió el director de explotación unos meses antes del accidente que se tenga en cuenta que los sindicatos ya habían señalado ese punto como uno de los puntos negros y que ya demandaban que hubiera una veliza de seguridad que frenara la velocidad y podría corregir un fallo humano o un desmayo del conductor como pudo suceder en este caso en fin, que se realice una investigación donde se tengan en cuenta todas las causas del accidente cuya intención en la investigación sea saber la verdad y no echarle la culpa al muerto y convertir al conductor en una cabeza de turco porque era una víctima más en el accidente y que se asuman las responsabilidades de esa investigación y por supuesto que se asegure y que se informe de que la línea 1 hoy por hoy es segura y que no vuelve a suceder una tragedia como la que hemos vivido nosotros Nuestro compromiso con toda la sociedad sigue siendo si el 2 de junio de 2013 no hemos conseguido respuestas volver a estar aquí en la Plaza de la Virgen a las 7 de la tarde el 3 de junio Os esperamos, venid a acompañarnos y a daros vuestro apoyo Os esperen, gracias